¿Esto de qué trata? Bueno, acá esto es una obra un poco particular porque yo estoy trabajando ya desde hace tiempo con el glitodonte. El glitodonte es un animal ya prehistórico también, es oriundo de América Latina. Lo que tiene de particular de que esto, por ejemplo, estos restos que ustedes ven acá, el glitodonte, yo lo encuentro en la playa, por eso esta cajita, que bueno, que está un poco decorada con elementos de la playa, ¿no? ¿Cabó usted también en el tema de las playas? Claro, ¿por qué es esto? Porque en el año 96, más o menos, empiezo mi recorrida por la zona de Pinamar y toda esa zona más, digamos, alejada de las playas. ¿Esto ya obtuvo esto particularmente? Y viene a estar como a 3 o 4 kilómetros de Pinamar. Esa es la zona. Encuentro restos, empiezo a analizarlos y bueno, me doy cuenta de que son restos fósiles de más o menos unos 10.000 años de antigüedad. Estos, más o menos deben tener, en un principio desde la época del cuaternario, unos 30.000 años, una cosa así. O sea que más o menos estamos en una historia con esto. ¿Esto la llevó a decir, voy a hacer una obra dedicadora? Entonces empecé a trabajar con, yo trabajo en forma muy abstracta, y empecé a trabajar con una grilla que tomé de la forma del caparazón, que es una forma como una roseta, como ustedes ven acá. Entonces esto lo voy trasladando como fondo, como platada, como huella. Ahora, en este caso he sacado como un cono del tiempo, y acá hay una referencia que yo hago en las arenas del tiempo me ocultaron. ¿Por qué? Porque esto data de tanto tiempo y de pronto, bueno, que viene a mis manos algo que tiene tanto misterio, ¿no? Se transmití a través de un cuadro. Y empiezo, claro, a recrear. Y hago toda una investigación, no solamente así a nivel, el artista no solamente a veces está nada más que en la parte plástica, sino en la parte investigativa. Y bueno, y empiezo a recorrer, a tomar documentación de los paleontólogos. Digamos, los paleontólogos citan mucho a Meguino, que él hace este descubrimiento. Y bueno, no solamente ahora lo descubro yo, sino que hace muy poco, hace cosa de un mes, uno o dos meses, haciendo unas excavaciones acá en Chacarita, en el subte de Chacarita, se encontraron los restos también. ¿Anda por todos lados? Están por acá, los tenemos con nosotros. Esto es típicamente pampeano, pero bueno, no solamente se ve que en la pampa habitaba, sino también acá en Buenos Aires, ¿no? Ha sido una gran pampa todo. Claro que sí. Ana Rosa, ¿cuándo obtenemos la posibilidad de ver una exposición suya, una muestra suya, no? Es así como se denomina. Sí, yo en este momento estoy viajando a Bruselas, viajo ahora en estos días, esta semana. Nosotros estamos trabajando allá, junto con otra artista, Patricia Pellegrini. Estamos haciendo unas... estamos decorando un hotel en Bélgica. Este es un hotel muy particular porque está decorado por artistas plásticas. Y nosotros somos las dos únicas, muy afortunadas argentinas, que nos convocaron. Ya estamos... Un momento importante. Sí. Hace ya, con este, esta es la segunda vez que ya estamos participando en este evento, ¿no? Estuvimos con el tema de Bruselas 2000, hicimos una habitación cada una. Y ahora, el año pasado, en febrero, hicimos la segunda habitación, que era sobre el tema del jazz. A ellos les gusta mucho, bueno. Así que estamos viajando para Bélgica y para Alemania también, para hacer exposiciones. ¿Ah, qué? Sí, ya desde el 96 que estamos viajando. O sea, que parece que la piedrita esta... Es como que, bueno, yo siempre lo tomo... Y ahora, el año pasado, la piedrita esta... Y ahora, la piedrita esta... Gracias.